Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy viernes 16 de febrero del 2024 Estamos viendo ya esta esquina de la Torre B de Bernabéu, también un poquito el lateral oeste Ya sabéis, arrancamos aquí el vídeo, la vuelta por los exteriores Y después, como siempre, vamos a acceder al interior Lo que nos encontramos, lo primero es que ya han terminado de colocar las lamas en el fondo sur En esta esquina, de hecho falta una, ahora que estoy viendo mejor Falta todavía una por poner Y se nota las que han modificado, porque tienen ese adhesivo puesto Justo veo que queda ahí otra, donde la zona de la tienda Pantallas informativas apagadas Faltan aquí algunas uniones Y los palets, lo que está protegido son los asientos antiguos Que han retirado del estadio Los últimos que han retirado y se los van a llevar para poder venderlos Y quien haya decidido que le transformen el asiento Que se lo hagan silla o el taburete Pues dentro de poco lo recibirá en su casa Porque ya sabéis que ya se están enviando los asientos Grúa de Aguilar Ahora mismo veis todo un poco paradito Porque es la hora de la comida No son ni las 3 de la tarde Así que vamos a aprovechar a dar la vuelta Entrando un camión Seguramente para recoger tierra Bueno, no está entrando y casi se da con el coche Llevábamos viendo toda esta semana las pantallas encendidas Y en el día de hoy están apagadas Siguen quedando dos lamas por poner también en esta zona Ahora veremos las de la parte de la visera Martillo hidráulico parado Parte del brazo de la grúa de servicio De la grúa auxiliar Y tengo buenas noticias para vosotros Bueno, no sé si buenas Imagino que sí Madre mía, esto ya es un nivel pro Esa máquina Esa cámara me encanta La cámara 360 Está en mi lista de deseos desde hace un montón de tiempo Pero es bastante cara Bueno, el caso que me distraigo Que tengo buenas noticias para vosotros Este fin de semana No sé si sábado, o sea mañana o el domingo Seguramente sea el domingo por la mañana Os subiré un vídeo Desde las alturas De cómo se ve esta zona De la zona del parking Para que veáis cómo avanzan con ese agujero Y los trabajos que se están realizando Así que sábado o domingo No sé muy bien cuándo lo subiré Seguramente ya os digo que sea el domingo por la mañana Antes del partido Para que estéis atentos Y podáis ver cómo avanza esa zona Que sé que estáis ansiosos Por saber cómo avanza Yo la verdad que también lo estaba Así que mañana o el domingo Lo tendréis en el canal Ya veis que están las pantallas apagadas Y en la zona de la fachada Todo continúa igual Las lamas de la visera No las han colocado aún Esas dos que quedan Y vamos viendo más imágenes del lateral oeste Hoy ya veis que vídeo tranquilo y silencioso Porque como están comiendo Además los viernes No hacen una jornada como tal Se van después de comer Así que yo no sé si van a Van a volver todos después Porque hay algunos que se marchan Se marchan antes La parte que hicieron de prueba Sigue exactamente igual Y ahora vamos a intentar asomarnos Para ver cómo avanzan con esto Pero ya sabéis que desde aquí Es complicado que se vea algo Nada, imposible de ver algo Se lo podemos ver las máquinas que han traído Pero poquita cosa Poquita cosa más Esta la han desplazado Porque ayer estaba casi en la torre B Y hoy está en la torre C Esto amarillo creo que también es nuevo Ayer no recuerdo que estuviese Y ahí vemos más armadura Lateral oeste visto Hasta aquí han traído La pilotadora Creo que se llama así Y madre mía Más lamas que están quitando Ahora las de la parte superior Quitaron de mitad hacia abajo Y las de arriba En esta zona ya las han vuelto a poner Faltan las uniones También tenemos las pantallas informativas Apagadas en el día de hoy Camión grúa Con algo de material Y qué sorpresa Que están quitando estas lamas Tenemos trabajadores en la parte superior La cubierta Mirad todas las que han quitado Y son justo las de este sector El último que pusieron Que unía lo que era la esquina Con el fondo norte Aquí podéis ver todas las lamas que faltan En este fondo norte Los dos trabajadores en la parte de la cubierta Y vamos a seguir la vuelta Hoy como os digo Pantallas informativas Apagadas Ya hemos visto que las habían apagado En el lateral oeste Y las del fondo norte También Me han dicho antes los obreros No te preocupes Maribel Que hoy ponemos todas las lamas No sé si será verdad Bueno, seguimos Lateral Uy, lateral Sí, estoy yo buena Fondo norte Al completo Y Nos vamos al lateral este Porque aquí Es tontería Pararnos Cuando no está pasando nada Ni hay nada diferente Respecto al día de ayer Ahí siguen esos contenedores Que veíamos Ayer incluso había más cosas Creo que Y Palets vacíos Así que No hay tiempo que perder Esquina de la torre D Decimo cuarta Como os digo Abandonamos ese fondo norte Y vamos a ver el lateral este Caminamos por Padre Damián Primera parada Torreón norte Como siempre Hay un autobús Ahí parado Habrá traído alguna visita Porque el semáforo Está abierto Para que pueda pasar Pero está ahí Parado Madre mía Ayer me acosté Súper tarde Por culpa de De Claudia Que estuvimos haciendo Un CSI Madre mía Estoy cansada Que tía Y diréis Que nos importa Y nada Es que Me ha recordado El momento CSI De anoche Al autobús este A averiguar Que está haciéndole aquí El autobús No les he dicho No les he dicho nada Pero falta todavía Las conexiones De la puerta 47 Con la torre D El autobús misterioso Ah bueno Nada misterioso Se está subiendo la gente Así que es un autobús Turístico Habrá venido a ver El estadio Se habrán parado ahí un momento Y ya está Misterio resuelto Tampoco Ha sido un gran misterio Se ha resuelto rápido En esta zona Sí que ya vemos Las conexiones puestas Y las pantallas informativas Que retiraron No las han vuelto a colocar Hoy me voy a arriesgar Y voy a cruzar Para ver si descubrimos Algo de la De la tienda Que ese misterio Me quita el sueño Ahora que se ha ido El autobús Os puedo mostrar Que faltan Las conexiones Las uniones Por poner Han puesto En este semáforo Lo de pulsar Entonces no No estaba Vamos a ver Que descubrimos No se ve nada Me he jugado de la vida Para nada Porque no No se ve nada Por lo que me he podido Asomar Tiene pinta De que a la tienda Todavía le Le queda Así que la semana Que viene No creo que Que se abra Todavía Falta Por lo que me he podido Asomar Eso sí Hay mucha gente Trabajando Trabajando dentro Ya he recuperado La posición No han pintado Ningún Ningún tramo Del muro más Ahí siguen Los andamios Y en esta zona Ya vimos ayer Que habían puesto Las pantallas Informativas Pero tienen que poner Las uniones Y algunas pantallas Faltan todavía Aquí lo podéis ver Lateral este Zona del jardín Y están Y están Los jardineros Los jardineros Ahí vemos Un saco Con Tierra Parece Nos Asomamos Mirad Estas vallas Aún no las han puesto Las Definitivas Ahí No sé si van a poner Como barandilla O el cristal Que han colocado Dentro A modo de Barandilla Veremos De momento Está todo Con Con vallas Que no son Las definitivas Y han puesto Estas Para que no se pise Así que deben De haber colocado Ya el suelo Donde estaba antes La caseta VIP La torre De iluminación Vuelve Puesto De iluminación Pantallas Informativas A falta De Las Uniones Y ahora Vamos a ver Si podemos Ver un poco La plaza Como Como está Quedando Porque Esto lo han puesto Para que no No acceda A ningún Camión Entrada Al parking Lateral este Al completo Mirad que bonito Y que espectacular Y el otro Jardín Los otros dos jardines A ver que pone En el chaleco Ponía Mao Si que tiene pinta De que han puesto Ya Ay que se me va El suelo Aquí lo podéis ver Así que Contra el Sevilla Ya podremos Pisar El nuevo Suelo Han quitado El puesto De las Castañas Hablando Del puesto De las Castañas Me acuerdo Cuando Jesús Se compró Unas Ahí En ese Puesto Y Cuando Las estaba A punto De comérselas Tenía un Bicho Dentro Evidentemente No se las Comió Y ya Nunca más Que susto No se Que se ríe Vamos Que gracioso Me parto Casi me tira El móvil Del susto Me ha dado Un día Me va a dar Un infarto Bueno El jardín Ah bueno Para terminar La historia De las Castañas Nunca más Compro Castañas Ahí El jardín Que os enseño Con el riego Ya Colocado Esta zona Cada vez Avanza Mejor Y Está más Bonita Esquina De la torre De afición Aún faltan Por colocarle Ahí algunas Lamas Verticales Y la entrada De los coches Que veremos Cuando Se habilita Porque todavía No No lo está El torreón Sur Con las Fantallas Informativas Mirad el reflejo Se ve el cielo Que bonito Y como veis Faltan las Uniones Camión Grúa Esquina De la torre A Abandonamos El lateral Este Y Lo que os enseñé Ayer Que estaban Pintando La La torre De momento No No han avanzado Más En ese aspecto Y el torreón Sur Si podéis Verlo Tampoco Está Pintado Que está De color Del hormigón El que echaron Cuando terminen De pintar La torre No se verá Tanto La diferencia De las Lamas Verticales Hasta donde Llegan Que ahora mismo Si que Si que se ven Abrimos un poco El plano Y en el interior Del fondo Sur No aprecio Que estén Pintando Ninguna zona Más Estamos Caminando Por Concha Espina Veo Que siguen La malla De protección Azul Colocada Y hoy Si que Si tengo Que resolver El misterio De Que esconde El obrero Que no me deja Grabar En esa zona El misterio De que hay Ahí Lo mismo No hay nada Que seguramente Sea lo que pase Pero yo tengo Que resolver Ese misterio Contenedor Con Desperdicios Y vamos a ver Si resolvemos Eso Porque Aquí no No están Pintando Nada más No se ve Diferencia Esta lama Ya la han puesto Os acordáis Que la quitaron Esa era una De las que estaba Dañada Y falta Solo Esta De momento Aquí hay un Contenedor Malla de Protección Azul Otra vez Que me ha vuelto A regañar Cuando ni siquiera Me estoy metiendo El móvil Dentro de la obra Pero bueno No entiendo Tanto misterio Cuando realmente No hay Absolutamente Nada Y por aquí Podemos ver Como aún No han comenzado A pintar Por dentro Eso sí Está puesta La malla De protección Están trabajando En la puerta 32 Bueno 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 Mirad Como tenemos Hoy El vídeo Marcador Del fondo Norte Moment Factory Y el Del lateral Este Está igual Qué curioso Ahora lo veremos Mejor Cubierta Abierta Y a ver El del lateral Oeste Que seguramente Este ha apagado Ah no Hoy sí que está Encendido Mirad Ya estamos En el interior Del estadio Santiago Bernabéu Así que Recuerda Darle al Me gusta Suscribirte Y activar Las notificaciones Si todavía No lo habéis hecho Mirad Lo que tenemos Hoy en pantalla En las pantallas Del videomarcador Tanto de los fondos Como del lateral Las interiores Están Apagadas Al menos Las del lateral oeste Y ahora mismo No sé si estoy En el estadio Santiago Bernabéu O voy a presenciar Una clase De álgebra Porque ahora Está esto tranquilo Pero ya verás Cuando empiecen A salir aquí Números Y letras Que parece que Te van a dar Una clase De álgebra A todo esto La oscuridad Viene Porque se está Cerrando La cubierta Lentamente Tanto la parte Norte Como la parte Sur Se están Desplazando Las cerchas Así que parece Que se va a cerrar La cubierta Se acaban de apagar El videomarcador De los fondos Está el del lateral este El lateral oeste No lo veo Porque yo creo que sí Por el reflejo Que estoy viendo En los fondos Parece que sí Que está encendido Ahí pone Esto es lo que mide ¿Se vuelven a encender? No Los fondos Sí Se vuelven a encender Moment factory Pone A ver si sacan Algo chulo Antes se veían hasta Estrellitas Que a todo esto Falta solo un sector Por completar Mira, mira, mira Ahora sí que sí Parece Es una mezcla Entre una clase De álgebra Y un pronter Me recuerda Cuando estaban Las clases De televisión De la universidad Que teníamos Un pronter En las prácticas Y teníamos que leer Y esto me recuerda A eso Qué bien me lo paso Yo aquí sola A todo esto La grúa Se está marchando La que Utilizaron ayer Para Desplazar Las plataformas La estrella La estrella De los tejados Lo más Rock and roll De por aquí Increíble No voy a cantar Que si no Va a llover Así que Dejo de decir Tonterías Y chorradas Y nos ponemos A ver Los avances Del interior Madre mía Acaban de encender La megafonía Y no sé Si es parte Del nuevo himno Del Real Madrid De un nuevo himno Porque yo jamás Lo había escuchado No lo asocio Con ninguna De las canciones Es simplemente Como un estribillo Pero ya os digo Que nunca lo había escuchado Lo vais a tener Porque no puedo Subirlo Libremente Entonces No sé si lo subiré A otra red social A TikTok Lo compartiré Por el canal De difusión De Whatsapp O lo subiré Para los miembros premium Ya veré A ver cómo lo puedo hacer Para que no me Castigue YouTube Por si esa música Tiene derechos Pero lo voy a intentar Subir Es simplemente Un breve estribillo Voy a estar atenta Por si poner más partes Pero me ha sorprendido Bastante De todas maneras La han puesto Como súper bajito Súper leve Y no sé Si se va a escuchar bien Tengo que revisar La grabación Pero vamos Os lo voy a compartir Seguro Porque me parece Vamos Algo Nuevo Y sorprendente Ahí siguen Con las terchas Que no se han movido más Están como veis Ahora mismo En pantalla Continúan estas pruebas En el videomarcador Tanto los fondos Como del lateral este Que son diferentes colores Yo creo que No sé si es para probar Cómo se ven Estos colores En pantalla También podemos ver Como las diferentes Zonas del videomarcador Veis que está como ahí Como delimitado En un rectángulo Al final El lateral este Se puede dividir Entre tres rectángulos Eso sí Las esquinas No están encendidas Mira esta Esta está apagada Las cerchas Ahora mismo Se vuelve a apagar El videomarcador Al completo Hoy sí que están realizando Pruebas Mirad Ahora se vuelve a encender O sea Todo el rato Mira Se escucha ¿Lo escucháis? Y ahora es como que cantan Madrid, Madrid, Madrid ¿Ves? ¿Lo escucháis? No sé si me van a desmonetizar esto No sé si me van a desmonetizar esto No sé si lo habéis escuchado bien Yo creo que se escucha bien ¿No? Tengo que hablar por encima Porque si no me lo van a bloquear Bueno No sé si son Cosas nuevas O esto ya Ya se ha escuchado Yo nunca lo he escuchado Y ahora dice Madrid, Madrid Como un grito de guerra ¿Ves? Como un grito de guerra Estas son las pruebas Que se han hecho Fondo norte Esquina apagada Madre mía Con las pruebas de megafonía Las voy a tener que quitar Vamos a aprovechar Que han apagado La megafonía Que hay de nuevo silencio Ahí vemos el andamio Que veíamos el otro día Más por aquí Mirad que tramo más pequeño Les queda ya Para terminar Ese cierre de grada Del fondo norte Simplemente Esta zona Pequeñita No queda ni un sector Este tramo tan chiquitito Así que yo creo que Esta semana ya Terminan El cierre Del fondo norte Y por lo demás Anillo Totalmente apagado Continúan esas pruebas Os enseño también El lateral oeste Que ayer pusieron ahí Esos dos andamios Pantallas interiores Apagadas Bastante movimiento Y hoy ya sabéis La sorpresa Es las pruebas De megafonía También Os voy a mostrar Las plataformas Que colocaron ayer Que parece un Tetris Imagino que tendrán Que traer más Para terminar De completar Todo esto De momento Las plataformas Están así colocadas Que estas son las piezas Que veíamos Que traían ayer Incluso han colocado Como dos andamios En estas dos Celosías Ahí las veis Las plataformas Luego al salir Por la parte De la tienda Creo que lo veremos Mejor Algunas quedan Pero muy poquitas Hay recogidas Además la grúa Ya se ha ido La galefacción El contenedor El material Que ya se lo van a llevar Porque simplemente Queda Este sector Por subir Al fondo sur A esa esquina Del fondo sur Con lateral este Y ya está Prácticamente preparado Así que Mañana Lo Lo subirán Y si no El lunes Ya terminaron De colocar Los cristales Que estamos viendo Ya por cierto El lateral este Ahora veremos El fondo sur Grada abatible Abierta Los ventiladores Estoy dando Un poco deprisa Porque no sé Cuando van a volver A encender La megafonía Y ya está El cristal puesto La zona VIP Que le están haciendo Foto yo creo Que para mandársela A los que mandan Y esta parte Ya también La han vuelto A colocar El otro cristal Que también La han puesto Palcos del primer Amfiteatro Palcos del segundo La zona de prensa También está Iluminada En el día de hoy Está encendida Donde no se ve Movimiento Es la parte De la pasarela 360 Así se han quedado Las cerchas Lateral este Encendido Con esos colores Que estamos viendo En el día de hoy Las cerchas Del fondo sur Aquí os enseño Os muestro La esquina Para que podáis ver Que simplemente Queda un sector Allí quedaban dos Y hoy ya queda El último Y ya tendríamos El videomarcador 360 Terminado Ya no queda nada Chicos Para ver eso Y luego ya Comenzarán las pruebas Finales De todo el videomarcador Y en ese sentido Ya sí que será 360 Al completo Ya han empezado A poner los asientos Nuevos En los ocho sectores Que faltaban Han completado Uno Así que Así que En breve También tendremos Todos los asientos Colocados Me voy a ir a la esquina Para enseñaros Cómo avanzan Con el cierre de grada Que no han No han avanzado nada Pero con la colocación De las lonas Parece que Que sí Así que Vamos a aprovechar Que no hay sonido Más asientos Los que están Colocando Hoy quedará Este sector Completo Han encendido También el Anillo LED Así se ven Desde aquí Las plataformas Anillo LED El videomarcador Que sigue encendido Con las mismas Pruebas Han desplazado Un poco El camión grúa Y os muestro Esta parte Donde están Colocando Esa lona En la parte De la visera Como veis Lo que os he comentado Antes El cierre de grada No ha avanzado De momento No tenemos pruebas En las esquinas No se han Vuelto a Realizar esas pruebas Mañana seguramente Terminen de subir El sector Que falte Y como os digo Tendremos ya Todo el videomarcador Al completo Y ya podremos Empezar a ver Las primeras pruebas En En las esquinas También Y al conjunto Del videomarcador Al completo Así que Ahora veremos Cómo avanzan Cuando salgamos Mirad esto Qué chulo Los asientos Que tienen recogidos Que antes Os he enseñado Y el material Recordad Que este fin de semana No jugamos aquí Se juega en Madrid Pero en En Vallecas Así que Todavía No tienen que Recoger La parte Superior Y ya sabéis Que al Classic Bernabéu Le tienen que dar Una limpieza Que esto no se va a quedar así La zona De pruebas Y el agujero Ya sabéis Que este fin de semana Os voy a subir Un vídeo De cómo se ve Esta zona Donde podemos ver Mucho mejor Los avances Pero bueno Este es un pequeño Adelanto Desde aquí Os muestro También Las plataformas Cómo las han ido Colocando Y los andamios Que veíamos Antes Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os haya servido Como siempre Me río Porque me acaban de preguntar Que si pienso Que es mejor Víctor Roque Que Enric Y nada Me ha hecho gracia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os haya servido Como siempre No olvidéis darle Al me gusta De suscribiros Si todavía No lo habéis hecho Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.